Con sus profesionales, la Universidad de Magallanes podría estar en primera línea de la evaluación de políticas medioambientales para el país y específicamente las que tengan que ver con la fiscalización de cómo se cumplen las normas de cuidado del entorno. Para pertenecer a este consejo, se participó en un concurso público, en la superintendencia llamó un concurso público, donde las instituciones presentaban sus candidatos y se presentaban a través del currículum y el interés de participar en este consejo. De ahí viene el gran honor que nos hayan elegido como universidad y, como ya dije, uno de los dos representantes de regiones presentarse en este consejo. Solo dos universidades regionales integrarán el Consejo de la Sociedad Civil de la Superintendencia del Medio Ambiente, donde a la Universidad de Magallanes le corresponderá opinar y hacer propuestas sobre varias materias de interés para el medioambiente. Dentro de ellas, por ejemplo, se destacan materias como los planes y las políticas vinculadas al seguimiento y la fiscalización ambiental, los mecanismos de participación ciudadana y otras materias también en las cuales se pudiera solicitar su colaboración directa. Para nosotros es sumamente relevante el poder contar en esta instancia con la participación de una institución tal como la Universidad de Magallanes, que tiene una directa vinculación tanto con las temáticas ambientales como también con las comunidades a nivel regional. Junto a la Universidad de Magallanes, la otra institución regional que se suma a este consejo asesor es la Universidad de Concepción.